Cuando yo se volvete, déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Cuando machos, acércate más amor Y dame un beso de amor La carretera tiene forma de mujer Si no quieres cuidar, no te puedes creer La carretera tiene forma de mujer Si no quieres cuidar, no te puedes creer Y es un beso de Candelano Y por este gran luz Hasta local, local de éxitos A lo largo de toda su trayectoria musical Representaciones en todo México y la Unión Americana Centroamérica y Sudamérica Tu historia es el fin, sin punto final Porque te quiero morir, amar por amar Han visto el cuerpo de una ballena Si, fue más y menos Mira como te mira, muñeca linda al caminar Llevaron su música, actuaciones exitosas en Europa y África No importa lo que me digan Si yo te quiero, si yo te adoro Tú le dirás que no quieres, que él es el amor de tu vida Y desde entonces El árbol se secó La reina de las bandas, banda macho Que se te quite Ese orgullo mujer que tiene Yo tengo la secretaria muy difícil Yo tengo una secretaria sensacional Yo tuve, y pensé que soy yo Le agarré Un, dos, ocho 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 Ellos están listos a lavar el corazón con su música y canciones Contigo llega la reina de las bandas ¡Arre Machos! ¡Arre Machos! ¡Arre Machos! Vamos a empezar con este trabajo, mi gente Vamos a bailar, vamos a divertirnos y bailar las super bien esta noche Y así están los recuerdos ¡Venga, remoria, suena! ¡Arre! ¡Arre Machos! Estaba en la corona, estaba desesperada Se derrotaba la corona, por eso estaba asustada El sol llega Paco, su abidito consentido Y le suelta la noticia y se puso descolorido ¡Cásate conmigo Paco! ¡Que no sé cómo quieres Paco! ¡Y la quiere Paco! ¡Y la quiere Paco! ¡Y la quiere Paco! ¡Y la quiere Paco! ¡¡Y la quiere Paco! ¡Y la quiere Paco! ¡Y la para Paco! ¡Arre Machos! ¡Oí la quiere Paco! ¡Y la quiere Paco! ¡Gracias! 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 ¡Ay, María! ¡Gracias! 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 Es una mujer bonita La que anduve pretendiendo La seguí por ocho veces Y apenas me está queriendo ¡Gracias! 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 Yo te lo juro que te amo tanto Chavarra de mi amor No me hagas sufrir yo tanto No me dices que a otra quiero Y por ti yo ando pegando Te quiero, te quiero Te adoro, te extraño Así mi vida Yo te lo juro que te amo tanto Levanten la mano a los machos como lloran ¿Dónde están los machos? Y esos machos también tenemos corazón También sabemos llorar Los machos también lloran Dice Y se van ayudando gente bonita Salucen y se van a empezar a tomar el que no le den el way de touch y down y se van a empezar a tomar y se van a empezar a tomar y se van a empezar a tomar hermanos y amigos y por ellos también queridos dejé el campo en donde yo naciera mis padres me dieran todo su cariño la vida de amor dejé un padre solo trabajándolo soy triste lo he ignorado hoy comprendo que te dejo triste y siento mi partida bendijo mi vida y un beso de Dios estoy lejos y solo en la vida y al cantar mi pena sentida mi guitarra que llora conmigo es mi destino que lloro a lo macho y en Dios tengo fe y aunque llore pasen aquí no lo macho me contar mi corazón y en Dios me escuché no lo macho no lo macho mi corazón Pues yo quiero volver a mi tierra junto a mis amigos, mis padres queridos y vivir en paz Estoy lejos y solo en la vida y al cantar que mi pena se grita Mi guitarra que llora conmigo, el bien de mi destino que lloró a lo macho Y el Dios se lo pertenía Llora, llora, llora Llora, llora, llora El Dios se lo pertenece a los machos que sean, tienen sentimientos y saben llorar Y sigue bailando, me llamo Raquel, dice la canción, va para allá ¡Gracias! 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 vez que lo hicieramos en la vida, porque te viene con ese, y se llama el gato, y es la toalla, Alemación, que ella vaya, hasta el meditivo de la cara, me voy, me voy, me voy, y un día regresaré, verás que con el tiempo de ti no olvidar, me voy, me voy, me voy, y un día regresaré, verás que con el tiempo de ti no olvidaré, la cura no se empieza, tampoco se me da, se vuelve con la culpa, entonces si te quieres, tengo más que vivir, sin consideración, quieres jugar conmigo, al gato y al ratón, al gato y al ratón, jugabas con mi amor, al gato y al ratón, sin consideración, al gato y al ratón, jugabas con mi amor, al gato y al ratón, sin consideración, me voy, me voy, y un día regresaré, verás que conmigo, verás que con el tiempo de ti no olvidaré, me voy, me voy, me voy, y un día regresaré, verás que con el tiempo de ti no olvidaré, la culpa no se empieza, tampoco se me da, si no puedo la culpa, entonces si te quieres, tengo más que vivir, sin consideración, me voy, y un día regresaré, verás que con el tiempo de ti no olvidaré, al gato y al ratón, jugabas con mi amor, al gato y al ratón, sin consideración, al gato y al ratón, jugabas con mi amor, al gato y al ratón, sin consideración, al gato y al ratón, jugabas con mi amor, al gato y al ratón, sin consideración, al gato y al ratón, jugabas con mi amor, al gato y al ratón, sin consideración, y una vez más, ¡al ratón y al ratón! ¡A la gato y al ratón! ¡A la gato y al ratón! ¡A la gato y al ratón! ¡Eeeeh! ¡Suscríbete! 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 que mi enemigo el pasado volvió Acapa y espada, mi vida grababa por nuestro amor Luchaba de frente, por cada corriente, pero un fallo Acapa y espada, perdido aunque amaba, todo fallo Y ahora queda el presente, en la vida de muerte, en mi corazón Seguir Todo el mundo Y me quedará en su Y empezamos con los corridos entre perigo y perigo, compadre, sáquenles y traen chingados. Se me amanece otra vez, no sé qué me está pasando entre perigo y perigo, paso las noches volando a veces siento que caigo y a veces me ando volando. El día que muere el avión y el morir en el avión voy a botar el operador y sentiré el arranco porque me dice que en la altura es bonita, lo hemos ido. La muerte viene a buscarlo, no me voy a esconder por el contrario me encuentro, sé que me va a comprender y que me da la licencia de ver otro amanecer. Las cantinas que hay aquí, las recorro sin parar voy a evitar en la bolsa que no deja de sonar porque hay muchos marihuanos que también quieren volar. Los que saben de estas cosas, sé que me están comprendiendo que ella logra sentirla poco a poco irá sabiendo que en este mundo te amo mucho más se está viviendo. La muerte viene a buscarlo, no me voy a esconder por el contrario me encuentro, sé que me va a comprender y que me da la licencia de ver otro amanecer. Quiero hablar en el arco y que me da la licencia de ver otro abierto lo que no deja de sonar y que me da la licencia de ver otro amanecer. Quiero hablar en el arco y que te amo mucho más limpio, no me voy a esconder y que me da la licencia de ver otro amanecer. La muerte viene a buscarlo, no me voy a esconder de mi madre le corre la sangre tan fiel como a mí. Que sabe el niño que calla, que llora, que ama, que sabe sufrir. El niño aquel que mi madre amó por besar, que es un hombre fiel. Las casas Dios es mi madre, y que no hay nada, sino que no todo es. En las pilas de los mares, crecieron mis calles, y de ahí nací. Y entre la tierra, mi madre, soñaba juntarme una vida mejor. Y entre la tierra, mi madre, soñaba juntarme una vida mejor. Y entre la tierra, mi madre, soñaba juntarme una vida mejor. La tierra, mi padre, soñaba juntarme una vida mejor para la kineticidad. Miren los hermanos que llevan la sangre dentro como llevo yo. La sangre que pinto la tierra, la tierra que mi padre tanto labró. Y yo iba a la ciudad con mi madre llorando hasta el camino. Me dejaban todo por darle lo que ya más tarde la vida me dio. Y yo lo digo en que tanta pobreza, que lo cobre sin mal de control. Lo ambiciono tampoco a riqueza la sangre de indio. ¿Quién la dijo este mejor? ¿Quién la dijo? ¿Quién la dijo? ¡Suegra! ¡Sigue ahí bailando y va para allá! ¡Suscríbete al canal! 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 Seguiremos del don Oh, 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 oh No se libero, no se libera No se libera Le basinas el don ¡Ale, vá! ¡Ale, vá! ¡Vieron los renormos! Señor, este es un problema Que no puedo resolver Mi suegrante ya perdido y le dio por a mi mujer A veces hay aportecías también a los periodistas De la música y el maritierro al volver y pasar Y eso, ¿dónde está? Se le vamos a acordar, pero no se me quedan Te enseñaste en esa suena para poder encontrar A mi siempre fue una ballena Y la boquita de mi pombo A mi son como mirar a una loca Pues nací negro, saberme, saberme Voy a acordar, pero no se me quedan ¡Suscríbete al canal! ¡Morena! ¡Muévete rico, mija! ¡Muévete, Morena! ¡Muévete rico, mija! ¡Suscríbete al canal! Recuerda que siempre, siempre te amaré Y no te bailemos, esa noche juntos Para que te asumo mucho, yo te amaré Puede por estar, escucha mi canto Cuenta las penas, y ponte a bailar Eso es rico rico, y el vino es sanado Se escucha bonito, vamos a gozar Cuenta las penas, y ponte a bailar Cuenta las penas, y ponte a bailar Puede por estar, escucha mi canto Cuenta las penas, y ponte a bailar Eso recorrendo, y el vino es sanado Se escucha bonito, vamos a gozar ¡Qué rico y sabor! Si no me sientes, cuando no estuvieras Tiene la alegría, reina en ti Eres tan bella, como las estrellas O eso te hiciera, buenas para mí Muérete por ella, escucha mi canto Vuelve a las estrellas y vuelve a bailar Este rico rico y me gusta tanto Se escucha bonito, vamos a gozar ¡Vamos a cantar, se vale llorar! ¡Vamos a cantar, se vale llorar! Todos los que están bailando, vamos a cantar juntos ¡Vamos a cantar, se vale llorar! ¡Vamos a cantar, se vale llorar! ¿Cómo dice un fuerte? Cuando la nieve en tu lugar Ella resulta en el mes de la ciudad ¿Cómo dice eso? Unirme a un tierra Un poquito más fuerte que soy Herido de mi corazón Y herido de la plena de unidad Y su tristeza me mata Porque sin Dios, Dios soy Y abriéndose un pinche grito Pero de volvado ya ¡Solución ya! ¡Alegrito! A ver, ese canto que se llamó Fuente usted en el saludo ¡Alegrito! Unirme a un tierra ¿Qué se va? Que se me pide Que se me pide Que se me pide Se абiéntese un rito chingureb ya Y es agradecer para usted, mamacita, lo que quiera que sea y lo que quiera que se encuentre, es para usted. Y si no le gusta, pues ya se chingó, mamacita. ¡Ale, buenas noches! ¡Ale, buenas noches! ¡Ale, buenas noches! ¡Ale, buenas noches! ¡Y ya tengo nuevos amores! ¡Y no es muy curioso! ¡Ni renego asos como tú! ¡Ale, que tenga con nosotros! ¡No lo dices! ¡No lo dices! ¡No lo dices! ¡Ya no se oye acá! ¡Date lo más fuerte que se da chingones! ¡No lo dices! 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 ¡Cuántos! ¡No lo dices! ¡Cuántos! ¡No lo dices! Me voy a estar contigo Me voy a estar contigo En nosotros tu amor Conmigo con otra y otra Y ahora te pido Mi amor en Italia Sonabas donde estaba el mamacito Y ahora te pido Mi amor en Italia Sonabas donde estaba el mamacito Y ahora te pido Mi amor en Italia 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 Casimira, también la conocen Vamos a recordarla juntos, dice ¡Gracias! Música Saludos a Perrito con la canción ¡Gracias! 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 Así es la que vas a mí, llevar el sol a la luz La luz te acostumbraría, llevar tu salvo De otras canciones, de los dos hermos Muchas gracias por seguirte las canciones Cuando vayas a la voz, la luz de la estrella Es el caso de que venga fuerte y que siempre de todos ustedes ¿Cuánto quieres? Siento que todavía somos bastantes como para poder agarrar un poquito más fuerte No hace que se quede el chancarro, usted cante la y que le va a llamar Le dice ¿Cuánto quieres? ¡Cuánto quieres! ¡Así de los chingados! ¡Cántenle esa voz oiga! ¡Cántenle esa voz oiga! ¡Cántenle esa voz oiga! Siempre que me hablan de ti, la gente pressing de la voz Es para ser mi corazón Siempre que me hablan de ti es tomar en Belateca Que te hayo y te oculto en el mar Con lágrimas viajes Que cosa Solo te va a encarar Y de fracaso y de fracaso mencionas mi nombre Y eso me hace llorar Así es porque yo quiero ver que no los hemos cansado ¡Ah, miren que es un pinche grito chingóloga! La garganta está con lo que da Así como gritamos vamos a cantar ¡Cuánto quieres! ¡Cuánto quieres! ¡Cuánto quieres! ¡Cuánto quieres! ¡Cuánto valen tus precios! ¡Cuánto quieres! ¡Por que te vayas! ¡Que dejes! ¡Vivir el malo! ¡No se oye! ¡Pobre! ¡Pobre veina de ti un! ¡Que no sirves ni para ver! ¡Pobre veina de ti un! ¡Que no sirves ni para ver! ¡Ni más para ser y para orar! ¡Cuánto quieres! ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto vales? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Quieres vivir en tu alma? ¡Más fuerte! ¿Cómo dice? ¡Porque! ¡Qué bonito, chino! ¡Qué bonito, chino! ¡Qué bonito, chino! ¿Qué bonito, chino? ¡Más para ser! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, chino! ¡Beníjanos que baño! ¡PorIO! ¡Que bonito, chino! ¡Qué bonito, chino! WGM! Me gusta no menos este pie, me gusta maduro para cruzar el mar Me gusta no se llevas tus ojitos, me besas y voles a soñar Pones sobre la espalda, no me vas a soltar, no me voy a enterrar la mano de mis dormidos No quiero perderte, no has sido lo único, quiero conservarte No quiero perderte, no me voy a enterrar la mano de mis dormidos ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos a trabajar! ¡No me voy a dejar, no me voy a soñar! ¡Suscríbete al canal! 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 Y así mandando a cartelar, llorando por su decepción Debo dar con gas en el recurso, pidiendo negar la situación Y así mandando a cartelar, no hay lo que dudar de mí Las brachas con esas oscuras, quien te cuelderita va a vivir Y por mejor una cartelar, su llanoteza se volvió Y así mandando su cuerpo, quien más que la nunca me pidió Cuando por la deñar o de amor, yo me hiciera limpar a su movimiento Cuando por la deñar o de amor, yo me hiciera para que es como un tranquilo Cuando por la deñar o de amor, yo las quiero y con espíritu de su espíritu Cuando por la deñar o de amor, yo las he quedado en el corazón Y las he quedado en el corazón, y las he quedado en el corazón Amigos, muchas gracias por ese cariño, por ese apoyo de la música de Vaca Machos Amigos, muchas gracias por habernos acompañado en esta bonita noche Amigos y todas las agotaciones de esta noche Amigos, 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 Amigos Amigos, muchas gracias por habernos acompañado en esta bonita noche Gracias Marcos Flores por ahí fuerte los f察os por la banda Machos Racitas recordamos que solamente ya vienen cinco minutos porque la barra va a cerrar solamente 5 minutos ya viene por ahí Marco Flores 5 minutos y la barra cierra si hay que aprovechar porque ya viene por ahí Marco Flores y también la barra ya va a cerrar si hay que aprovechar porque ya viene por ahí Marco Flores vamos a ver darnos una canción porque son muy respetuosos todos los tiempos de los compañeros una canción que la vamos a cantar con todo el corazón porque Dios es que la conoce y esa canción esta canción vamos a cantar con el corazón dice yo sé bien yo sé bien que estoy afuera me voy a enviar el que no me muera sé que te das que llora y esto es México yo sé bien que estoy afuera pero el día que no me muera sé que te das que llora llorar y llorar llorar y llorar dirás que no me quisiste pero vas a estar muy triste y así que me lo das y así que me lo das y mi palabra es pero sigo siendo el rey pero sigo siendo el rey pero sigo siendo el rey llorar y llorar que cosa a ver ese rey llorar y llorar llorar y llorar llorar y llorar pero también me dijo un amigo que no hay que llegar primero si no hay que saber llorar y llorar llorar y llorar llorar y llorar y mi palabra es llorar y llorar 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 pero sigo siendo el rey llorar y llorar ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Buenos minutos! Ahora sí donos y caballeros Recuerden que solamente ya en 5 minutos Cierran la hora